En Facebook me apareció un recordatorio de esos que te aparecen y dices, ah, caray, o sea, neta, esto pensaba. Y luego dices tú. Sí, me da mucho cringe cuando me salen a mí. No, no, en el 2001, 2002, 2003, 2004, ahí que ponías, poniendo la lavadora. O sea, ¿a quién le importaba, no? Y ahora lo hacemos en Instagram y tampoco le sigue importando eso a la gente. Pero me refiero a pensamientos, o sea, y justamente dices tu tercer podcast. Yo hace tiempo que estuve con Martín y... Es como un año ya, ¿no? No, un poquito menos. Pero son dos, ¿no? Sí, el segundo. ¿No fue en el 2020? ¿El primero? Sí, pero el segundo. Ah, ok, el segundo. Sí. El segundo. Y estaba súper, bueno, todavía está súper reciente la muerte de mi mamá. Y hace, y estaba muy en paz. Yo estaba muy tranquila, estaba todo, 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 todo en paz y tranquila. Pero, pues, he leído del duelo, voy con psicóloga y todo, y tiene sus procesos. Entonces, si te digo, yo lo que pensaba en ese momento ahora es distinto, ¿no? Porque todo va evolucionando hasta tus propios pensamientos, tus propias emociones. Sí. Te van cayendo veintes. De pronto hay costumbres que hace tu familia en las que dices, tú ya no estás, y te cae el veinte. Y otra, y ahí, te cae, te vuelve a caer y te vuelve a caer y te apedrea tanto que de pronto ya uno no piensas igual o no sientes igual o tus sentimientos van cambiando. Entonces, justo de la pandemia yo decía que estaba agradecida de que todavía, de que mi familia estuviera completa, de que pudimos valorar, pudimos apreciar la salud, pudimos salir de la cuarentena en la que estábamos, ¿no? Sí, que gracias a los cañeros por ponernos en semáforo verde. Sí, ajá, y luego otra vez rojo, y gracias a las campañas por ponernos otra vez en verde. Gracias a todos, gracias al gobierno. Y ya van a entrar a clases los niños y otra vez en rojo. O sea, ahorita en qué estamos, pues ya no sabemos ni en qué estamos. Ya nomás vamos como borregos a donde nos dice el gobierno. Pues no debe de ser, ¿no? Cada quien sabe cómo se... Ya, ya, o sea, a esta altura yo creo que tenemos que poner nuestras barreras y quitarnos esos miedos mentales, ¿no? Y pues te digo que tus pensamientos y tus emociones van cambiando porque te van cayendo veintes de lo que vas viviendo. No eres la misma persona que hace dos meses, ni siquiera que ayer, porque... Ni siquiera que en la mañana, yo diría. No, pues quién sabe, ahorita sí. O sea, es que... Pero a eso me refiero, pues yo agradecía, era mes de octubre, mi mamá por octubre, septiembre, octubre, septiembre, bueno, no sé. Sí, a mediados de octubre fue cuando nos detectan el cáncer de mi mamá y pues todavía no sabíamos y pues yo todo lo veía a color de rosa, todo lo veía bonito. Y yo me siento, wow, libramos la pandemia, ya sabes. Sí. Pero toma la que la pandemia me hizo los mandados, el COVID me hizo los mandados, hay gente a la que sí le ha afectado bastante. A mí la verdad siento que hasta el momento no. Sí me da para abajo de pronto el escuchar fulanito de tal, menganito de tal, el vecino de tal, obvio, sí, o sea, pero trato de enfocar, trataba yo de enfocarme en lo positivo, en lo bueno, en mi familia, en lo mío y tener empatía con los demás cuidándome yo, ¿no? Este, y compartiendo lo que yo pudiera compartir, ¿no? Pero llega la noticia y pues ya cambia todo, cambió todo totalmente, mi mundo fue un ir y venir de emociones, entonces imagínate que desde octubre, o sea, venimos cargando con emociones desde marzo que nos encierran. Oh, yo tenía un encierro antes, yo estaba desde febrero encerrada en Pequeños Gigantes con mi hija Valentina. Ah, es cierto, ahorita vamos a platicar eso. Pues imagínate, estaba febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, llega octubre, pum, trancaso, octubre, pasamos una navidad, wow, felices todos, la verdad, o sea, mira, se me quiebra la voz, pero no voy a llorar. Muy emotivo todo. Sí, o sea, la verdad, por primera vez hicimos la cena a mis hermanas, todo muy bonito. Y la pasamos muy bien, la verdad, gracias a Dios, y ves el lado bueno de las cosas y dices tú, bueno, pero pues ya no va a haber otra, o sea, pero pues en uno está. Y ahí va cambiando todo, va cambiando tu emoción, va cambiando tu vida, y en marzo, pues fallece mi mamá, el cuatro cumple siete meses. Y pues no era la misma, o sea, yo creo que mes con mes, yo en lo personal, lo he sentido más ausencia. O sea, no sé, a lo mejor hay personas que superan rápido el duelo, hay personas que lo viven con alegría, que recuerdan con alegría, hay personas que recuerdan con tristeza, hay personas que incluso hasta se encierran en su, o sea, se encierran, se ponen un caparazón y no hacen nada de su vida, se deprimen. A mí me dieron unos ataques, unos principios de ataques de ansiedad hace unas semanas, fue cuando dije no, 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 voy con psicólogo. Entonces ya estoy, gracias a Dios, tratándome, ay sí, como si estuviera enferma, loca, ¿no? Ya estoy, gracias a Dios, poniéndolas, poniendo... Tomando cartas en el asunto. Tomando cartas en el asunto, pues, porque creo que lo más importante es estar bien emocionalmente para estar bien en todo lo demás, ¿no? Sí, holísticamente. Sí, o sea, somos un todo en conjunto, mente, corazón, cuerpo, y hay cosas en las que probablemente he venido fallando, este, y he reconocido que no puedo con todo, entonces, justamente ahorita con eso de lo influencer, hay muchas personas que me mandan mensaje y ya no, ya, o sea, ya ahorita ya trato de no enfocarme tanto en eso, porque necesito tiempo para mí, para mi familia, para... Para procesar cosas. Para procesar cosas, y para aceptar cosas, y con el tiempo creo que lo he venido logrando, o tal vez hay días que me dé tres pasos atrás, pero al día siguiente puedo dar cinco, y otra vez, y es un estire y afloje, y así es la vida, y espero que en unos meses, o en un mes, una semana, dos meses, diga, ya estoy superando todo, o sea. Sí, ya no vayas a Caféño y le haces el café, y te haces tres sentimientos. O sea, decir, gracias a Dios, o sea, ok, perfecto todo. Bueno, no perfecto porque nunca existe la perfección. Así es, pero sí, todo, ¿cómo se podría decir? ¿En buen estado? Sí, que esté todo en mejor estado, y que sea bueno para todos, para todo alrededor, para mí, para mi familia. Principalmente para ti y tu familia. Sí, así es. Así funciona todo, de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Así es. Si no, nos volvemos locos. Sí. Ahorita que mencionas esto de la, de cómo tú cada mes te vas sintiendo más, te vas pegando más, o te van cayendo más cosas así encima, a mí me pasó mucho que yo tuve una abuela con Alzheimer, que la diagnosticaron Alzheimer, y yo me acuerdo, o sea, no la visitábamos tan, era mi abuela de cariño, pues. Ajá. Que de hecho era muy amiga de los Tach, ¿no? Este, pero sí, cada vez que yo iba a visitarla, me daba como que ese, ese sentimiento, ¿no? De, wow, o sea, esto, la vida es muy efímera, ¿no? No me vio a lograr esto, por ejemplo, no vio a titularme. Sí. Está, está complicado como que el, siento que yo mucho eso también, de que está complicado como el, es una, ¿cómo se dice? Moletilla que tengo. Pero sí, es, ver el proceso de alguien en declive es más duro todavía, yo creo, que, que verlo romper de un día para otro. Sí, es que definitivamente los pensamientos nos juegan feo, y eso es lo que nos genera más ansiedad, y el guardarnos sentimientos, o sea, no expresarnos lo que sentimos, nos juega un papel, uff, nos juega feo. Hay veces que, que nos mortificamos por lo que pensamos. Sí. Por lo que recordamos. Por lo que creemos que va a pasar. Entonces, qué mejor que recordar cosas buenas. Como dice ahí, hoy quiero que pienses en todo lo que eres, en vez de lo que te falta. Así, sí. Saludos a Lorena, que vino también. O sea, neta, que a veces se te vienen, a veces se te vienen pensamientos solos a la cabeza, de que, o recuerdos, por ejemplo, de, de ver, de, de haber visto sufrir a alguien que amas, y, y luego te, te llega el coraje, y luego te llega la taquicardia, y luego te llega el, 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 ay, y, y, y ya no te puedes salir de ahí. Luego te tiras al piso y esperas a que te va a secar en el baño. Yo creo que, o sea, es que, de verdad, yo en, en mi, en Instagram cuando dije que me, que me había pasado, y que tenía que ir con, que me iba, que iba a buscar ayuda, no sabes, de verdad, me impresioné. Bueno, no me impresioné, porque es lo más común, los pensamientos vienen, y las emociones juegan contigo. Claro. Hay que saber, se habla mucho de inteligencia emocional, de saber, este, manejar eso, pero, pues, hay veces que no se puede, y, pues, para eso están las... Precisamente la inteligencia emocional es aprender a, a vivir los sentimientos. Por eso están los profesionales de la, de, de la salud, en ese, en ese rubro. La salud mental, sí. Sí, imagínate que, 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 o sea, neta, antes no existía, o si existía, era el loco el que iba, y ahorita ya es más común y me da mucho gusto. Y te digo que muchos mensajes de que yo también lo tengo, a mí me pasa, yo tengo dos años en psicólogo, y ahorita no sabes lo bien que estoy, gracias a Dios, y la, 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 o sea, cada quien, o sea, mucha gente, y cada quien lo vive diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!